¡Hola, hola! Hoy vamos a hablar del tiempo verbal con el nombre más loco del español, el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. Para entenderlo debemos tener presentes dos ideas, qué es el subjuntivo y qué es el pluscuamperfecto. Pluscuamperfecto significa algo así como el pasado del pasado. Y el subjuntivo es un modo verbal que usamos para hablar de acciones hipotépticas, irreales, deseos, emociones... Vamos, algo así como la reina del drama del español. Entonces, ¿qué pasa cuando combinamos las dos ideas? Eso es lo que vas a descubrir en este vídeo. Ah, y al final te voy a dar algunos ejemplos de cómo puedes utilizar el pluscuamperfecto de subjuntivo en tu día a día. Para ello te contaré la historia de la llamada de teléfono que me cambió la vida. Y no es broma. ¿Preparado? ¿Preparada? No, espera, primero suscríbete. Te lo digo porque si no al final se me olvida. ¿Ya está? ¿Sí? ¡Pues empezamos! Hay varias cosas que debemos tener en cuenta sobre el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. Primero, que es un tiempo verbal del modo subjuntivo y por lo tanto va a seguir todas sus reglas. Segundo, que es un tiempo compuesto y que tiene dos versiones. En un momento te explico qué significa esto. Tres, que el pluscuamperfecto es el pasado del pasado. Y cuatro, que este pluscuamperfecto también nos va a servir para crear condicionales y reales. Y ahora te voy a explicar todo esto paso a paso, empezando por la conjugación. El pluscuamperfecto de subjuntivo se forma combinando el verbo haber, con un verbo en participio. El verbo haber tiene dos versiones. Observa. Hubiera, hubiese, hubieras, hubieses, hubiera, hubiese, hubiéramos, hubiésemos, hubierais, hubieseis y hubieran, hubiesen. Cualquiera de las dos versiones es correcta. Después, solo tenemos que combinarlo con un verbo en participio. Por ejemplo, de la primera conjugación, hubiera trabajado, hubiera bailado, hubiera cantado o hubiera jugado. Y de la segunda o tercera conjugación, hubiera tenido, hubiera leído, hubiera vivido, hubiera sentido, etc. Ahora vamos a ver la conjugación irregular. Lo bueno es que solo tenemos que preocuparnos de los participios, porque el verbo haber va a ser exactamente igual. Algunos de los participios irregulares más comunes son volver vuelto, hacer hecho, ver visto, decir dicho, poner puesto y escribir escrito. Ahora veamos cuándo utilizamos el pluscuamperfecto del subjuntivo. El pluscuamperfecto del subjuntivo expresa una acción en el pasado anterior a la acción de la oración principal. Es decir, tenemos una oración principal por un lado y otra subordinada. La principal normalmente ocurre en el pasado y la subordinada en un pasado anterior. Esta es la que vamos a conjugar en pluscuamperfecto del subjuntivo. Pero mejor si lo vemos con un ejemplo, ¿verdad? Observa. Me sorprendió que hubiera estado en Estambul. Me sorprendió es la oración principal y ocurrió en el pasado. Y hubiera estado en Estambul ocurrió en un pasado anterior. Por lo tanto, lo conjugamos en pluscuamperfecto. Veamos más ejemplos. Me encantaría que me lo hubieses preguntado antes. Hubieses preguntado es pluscuamperfecto de subjuntivo, porque es anterior a me encantaría. No creo que os hubiera gustado. Hubiera gustado es pluscuamperfecto de subjuntivo porque ocurre antes del no creo que. Y por último, ojalá hubiéramos ganado la lotería este año. En este caso, solamente tenemos un verbo. Hubiéramos ganado. Entonces, ¿por qué usamos pluscuamperfecto de subjuntivo? Porque estamos hablando de una situación irreal. Sobre situaciones irreales vamos a hablar ahora. El pluscuamperfecto de subjuntivo también nos sirve para formar condicionales irreales. Es decir, para hablar de situaciones hipotéticas sobre un pasado que nunca ocurrió. Para ello seguiremos esta fórmula. Mira, sí más pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo más condicional compuesto. Si has visto otros de mis vídeos, ya sabes que el subjuntivo y el condicional son amiguitos. Bueno, ahora veremos cómo funciona. Si hubieras estudiado, no habrías suspendido el examen. En este ejemplo, esta persona ha suspendido. Estamos mostrando una situación hipotética. Si hubiéramos llevado repelente, no nos habrían picado los mosquitos. Esta situación es irreal porque no hemos llevado el repelente y nos han picado los mosquitos. La primera situación es una hipótesis, es algo irreal. Así que usamos el pluscuamperfecto de subjuntivo. Vale, ahora ya sabes cuando usamos el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. ¡Qué difícil es decirlo! Ahora te voy a contar la historia de la llamada de teléfono que me cambió la vida y vamos a usar este tiempo varias veces, así que presta atención. Igual no lo sabías, pero antes de ser profe de español estudié periodismo. Quería ser corresponsal en algún país exótico o incluso en algún conflicto. Mis padres habrían preferido que hubiera estudiado cualquier otra cosa. Aquí hemos usado el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo para expresar un deseo sobre un pasado anterior a otro pasado. Al terminar la universidad me presenté como candidato para un programa de voluntarios de Naciones Unidas. Con ellos viajaría a un país en desarrollo y trabajaría en comunicación como siempre había soñado, pero no me eligieron. La verdad es que me puso muy triste que no me eligieran para ese puesto. Aquí hemos usado el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo para expresar una emoción, tristeza, sobre una acción en el pasado. Entonces, mientras buscaba trabajo, me preparé para ser profe de español. Ya sabes, como segunda opción. Entonces, en mi primer día como profe pasó algo surrealista. Esto que te voy a contar es real. Voy a representarlo, más o menos, cómo ocurrió. Bla, 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 bla. Oh, perdonad, me llaman por teléfono. ¿Sí? Borja, uno de los candidatos del programa de Naciones Unidas ha renunciado. Tú eras el siguiente en la lista. ¿Podrías viajar a El Salvador dentro de dos semanas? Sí, 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 claro. Y así es como terminé en El Salvador y más adelante en Nicaragua. Si ese candidato no hubiera renunciado, yo no habría viajado a El Salvador. Si no hubiera viajado a El Salvador, me habría quedado en España. Y si me hubiera quedado en España, pues nunca habría dado clases online. Y ahora que lo pienso, si nunca hubiera dado clases online, nunca habría hecho este vídeo. Como ves, hemos usado el pluscuamperfecto de subjuntivo para hablar de situaciones hipotéticas en el pasado que nunca ocurrieron. Por cierto, la historia de cómo empecé a dar clases online también es muy curiosa, pero eso ya te lo contaré otro día. Y eso es todo por hoy. Espero que entiendas mejor qué es y para qué sirve el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. Para seguir practicando, pásate por el artículo. Lo tienes aquí abajo, en la descripción del vídeo. Ah, y no olvides suscribirte a freshandspanish.com. Al hacerlo, te llevas un regalo y después consejos cada semana para tus clases de español. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!